Buenas tardes a todos. Normalmente los martes a esta hora tenemos charlas de Lama. El Lama nos está hablando de lo que dice el budismo. Los martes son los consejos que nos da para nuestro día a día. Pero el día de hoy es una excepción porque el día de hoy vamos a hacer una práctica de tzok, como estaba ya puesto en la publicidad. Gracias. No, no, no. Bueno, el día de hoy, ¿por qué es un día especial? Pues porque estamos celebrando un acto de Buda Shakyamuni. Somos un centro budista, entonces pues celebramos aquellos actos especiales que acontecieron durante la vida de Buda Shakyamuni cuando estuvo en la India. Entonces hay dos versiones del día de hoy. Hoy se llama el descenso de Buda. Y las dos versiones son, una, porque esta época es cuando se termina el retiro de verano. Normalmente se hacía un retiro de verano y es cuando se culmina. Y se celebra la culminación de que el Buda estuvo en retiro. Y otra versión dice que, bueno, pero el retiro hay que mencionar algo. Lo llevó a cabo en una tierra, en una tierra elevada, en una tierra de dioses. Ahí llevó a cabo su retiro y cuando su retiro terminó, entonces descendió de nuevo de esa tierra de dioses a este mundo. Y la otra versión es la que cuenta que él subió a la tierra de las deidades a ver a su madre, a encontrarse con ella. Y cuando desciende de esa visita, de ese reino de deidades, después de ver a su madre, es otra versión de que por eso se le llama el descenso del Buda del reino de los dioses. Cualquiera que sea la versión, da igual. El caso es que el Buda se fue a una tierra de dioses y se celebra hoy el descenso. Cuando termina esos tres meses de estar en esa tierra y desciende de nuevo a este mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, este día de hoy se celebra el descenso del Buda de la tierra de dioses. Ya sea porque por los tres meses que estuvo visitando a su madre o por los tres meses que estuvo de retiro en esa tierra de dioses. El caso es que al descender, el mundo se llena de gozo, de alegría, de felicidad. Porque durante esos tres meses de ausencia del Buda, que dejó este mundo para irse a esa tierra, pues entonces era como si algo muy, muy importante faltara. Como si se sentía mucho la ausencia de algo. Entonces, entonces por eso el hecho de que esa carencia, esa ausencia de algo terminara ya cuando el Buda desciende, es algo digno de celebrar. Y se celebró haciendo, pues regocijándose, alegrándose, haciéndole ofrecimientos al Buda por agradecimiento de que hubiera descendido y volviera a estar con ellos. Y se hizo ofrecimiento de una gran variedad de joyas exquisitas, como también de néctar, todo lo más maravilloso que uno se puede imaginar, se ofrecía. Aunque hablamos de que descendió en este mundo, pero especialmente en su descenso a la India es lo que se celebra. Y de todas maneras es algo muy, muy especial. Y por eso, no solo por lo que simboliza este día, sino también porque este día es uno de esos días súper auspiciosos que toda la virtud que realizas se está multiplicando por cien mil. Es como si a veces escuchamos que alguien está haciendo un retiro de manis, que tiene que acumular cien mil mantras, pues y acumula muchos méritos. Pues el día de hoy, que es uno de esos días en que se multiplica por cien mil la virtud, si recitamos un mantra de human y pedmejún, acumulamos la misma cantidad de mérito como si hubiéramos recitado cien mil, porque se está multiplicando la virtud. No es el único día de estos que se multiplican por cien mil la virtud, hay más días, pero no lo vamos a comentar porque yo tengo el estómago vacío y la traductora también andamos con el estómago bien vacío, porque tomamos preceptos. Entonces por eso no vamos a entrar mucho en detalle, estamos más débiles de lo normal. No, 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 no. Y además de lo que ha explicado hasta ahora, el día de hoy, aquí en el centro de Nagayuna, Valencia, y esto fue gracias a todos aquellos benefactores que hicieron posible el que pudiéramos tener estas maravillosas estatuas y también, por supuesto, al director que llevó a cabo todos los trámites necesarios para que pudiera llevarse a cabo. Así como Geshe-la nos acaba de comentar que hoy se celebra el descenso del Buda cuando desciende de nuevo este mundo y la alegría que eso produjo, pues de manera similar, hoy han llegado, hoy han descendido a este lugar de Nagayuna estas maravillosas estatuas. Aunque es verdad que ya habían llegado antes, pero las teníamos ahí guardaditas, preparándolas para que, buscando el día más auspicioso, más significativo, en el cual hiciéramos la bienvenida formal de las estatuas al altar. Entonces, estamos muy contentos de tener nuestro descenso de nuestro descenso de nuestro descenso de nuestro descenso de las estatuas en el centro de Nagayuna. Y pues, gracias, muchísimas gracias a todos que han colaborado para que tengamos a Lama Sonkapa con sus dos discípulos principales. También tenemos a Padma Zambhava. También tenemos la imagen de Amitaba. También está la 21 Taras. Y también tenemos a Pal del Amor. Entonces, un día para recordar, un día para celebrar y un día para también hacer muchas oraciones para que pueda esto ir cada vez incrementándose y mejorando. Y también tenemos a Pal del Amor. En especial, quiero agradecer a los socios, aquellos que cada mes están haciendo su aportación para que el centro pueda continuar, para que el centro pueda progresar. Y ese compromiso que habéis tomado con el centro al hacerse socio es algo maravilloso. Es como cuando tenemos el compromiso de recitar unos mantras y cumplimos con ese compromiso. Al ser socios, tenéis ese compromiso de estar apoyando al centro. Entonces, de todo corazón, les quiero agradecer todo lo que estáis haciendo. Esa aportación mensual que hacéis, que para vosotros estáis acumulando muchísimos méritos. Porque hacen posible que este lugar pueda existir. Así que de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Vamos! 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 Cuando usamos a la iglesia, nos damos a la iglesia de los que nos damos a la iglesia. Así que vamos a orar, a hacer estas oraciones, pensando especialmente en todos aquellos que han hecho posible este lugar, estas imágenes, especialmente pedimos con esta oración para los socios, para que puedan seguir pudiendo tener las condiciones para continuar aportando y apoyando al centro y para que en todos sus otros proyectos puedan tener éxito. Y de nuevo se los agradece mucho, por eso también pedimos por ellos, para que puedan estar bien, para los socios y aquellos que han apoyado al centro. Y también en especial para el director, el que lleva a cabo, el que está dirigiendo este centro, dice que no voy a hablar mucho, simplemente el hecho de que vamos a pedir también con estas oraciones para que todo lo que tenga planeado para este centro, que se pueda llevar a cabo tal cual lo está planeando. Porque el objetivo principal es que el centro prospere. Y el hecho de que el centro prospere significa que beneficie a más seres. Por eso es que pedimos por la prosperidad, por la mejoría del centro, porque significa poder ayudar, apoyar y beneficiar a mayor número de seres. Entre más éxito pueda tener el centro, significa más beneficio adquieren los seres. Entonces también pedimos para que todos estos planes, proyectos que tiene en mente el director, se puedan llevar a cabo. Muchas gracias. Vamos a hacer las oraciones de la machopa.